Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues hoy nos sentimos muy contentos y orgullosos porque nos encontramos con un hombre que tiene 36 años de trayectoria, oígalo bien, 36 años de trayectoria y se encuentra en el municipio de Castaños, Coahuila. Él es el estilista más reconocido del municipio de Castaños, ya se lo dije, y usted lo conoce, se llama Ángel. Propios y extraños, obviamente me refiero a damas y caballeros, llegan hasta su salón para ser arreglados, ya sea corte de pelo, peinados para la boda, la quinceañera, hay muchas cosas más, usted ya lo conoce. Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Excelente Ángel, 36 años que estás aquí en el municipio de Castaños. Sí, así es. Excelente. Este verano cumplo los 36 años de trabajo. ¿En qué mes? Pues el junio, julio, que es cuando son las graduaciones, ¿verdad? Ok. Cuéntanos un poquito, Ángel, si quieres igual seguir trabajando, ¿cómo fue que iniciaste con esto de empezar a cortar el pelo, arreglar damas, arreglar caballeros? Mira, es por impulso de una señora que fue la que me impulsó a estudiar esto, la señora Marta Turner. Ella fue la que me impulsó a estudiar y pues gracias a mis padres, a mi familia, a todos mis amigos, toda la gente que ha estado aquí conmigo. Los que ya se han sentado en esta silla, que son mis clientes, no solo son mis clientes, son mi familia, porque son parte de mi vida. Excelente. Ángel, bueno, pues son 36 años precisamente. Entonces, en 36 años, amigos, no nada más viene usted a cortarse el pelo o a hacerse algún arreglo, ya sea dama o caballero, sino que también viene, así como lo dice Ángel, a que se inicie una relación de amistad. Así como lo estás mencionando, Ángel, que muchos de tus clientes, aparte de ser clientes, se han formado un lazo de amistad bastante importante. Sí, claro que sí. De hecho, aquí está presente una amiga que también llegó de la ciudad de Ensenada, Baja California. Hace un momento te comentaba que cuando ella llegó no le recomendaban que viniera conmigo, pero ella de repente dijo, pues si yo veo que salen bien de ahí, yo voy. Y hasta la fecha vamos a cumplir 7 años de ser mi cliente. Aquí la señora que está conmigo fue mi vecina y con esto de la pandemia, con los cubrebocas, se sentó un día, le corté el pelo y no sabía que era mi vecina. Bueno, por eso, mire, ahorita le decía a Ángel, bueno, porque él traía el cubrebocas, le digo, bueno, quítatelo, igual pues eres muy conocido, pero también es importante, amigos, así como lo mencionaba él, aquí enfrente de su clienta, llegó un día con el cubrebocas, no sabía que era la vecina, pero ya después se dio cuenta y obviamente eso vino a hacer más fuerte los lazos de amistad. Me di cuenta porque entró su esposo y me quedó viendo y le digo, eres mi vecina, ¿verdad? Ahí está, mire, y por allá tenemos a nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? A ver, acérquese, Sandra, por favor. Ella es precisamente la clienta de hace 7 años y me hace favor de este lado, Sandra, que mencionaba Ángel que veía salir gente y dijo, bueno, pues yo quiero ir y ahora Sandra, pues es usted clienta de Ángel. ¿Qué le parece el servicio que él da? La verdad, excelente, yo me peiné en Monclova, me peiné en la zona y la verdad que Ángel ha sido el que ha dado el clavo con mi corte de pelo, mis peinados, maquillajes, todo. Es más, ya ni en Ensenada me hago nada. Yo creo que Ángel y más aquí en el municipio de Castaños, Sandra, es de los que no necesitan recomendación. Recomendación, me refiero en relación a anunciarse en algunos lugares, yo creo que principalmente la recomendación, así como lo acaba de decir usted, estoy seguro que la señora también opina lo mismo, ustedes son las emisarias de ir y decirle a las amigas, a toda la gente, de que aquí está Ángel con una trayectoria bastante importante y que como usted, que están buscando en otros lugares y dijeron, no, pues aquí estamos con Ángel. Algo bien curioso que me ha pasado con lo que me ha hecho Ángel en mi pelo, tanto en Monclova como en la ciudad de Monterrey que han dado, me para la gente, me dicen, oye, ¿dónde te han hecho tu corte, dónde te han hecho tu peinado, tú, lo que sea? Y les digo, pues en Castaños, cuando estoy en Monclova y me dicen, ¿Castaños? O sea, como que Castaños lo tenemos de una manera en la mente, pero no, aquí hay gente que vale mucho, vale mucho y para mí, que yo tengo 10 años aquí, reconocerle a Ángel su trabajo, la verdad que es, para mi gusto, el mejor. Excelente, Sandra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, mire, vamos a aprovechar para acá, la señora, ¿cuál es su nombre? Rosa Laura. Rosa, decía Ángel, bueno, cuando llegó usted, pues no la reconoció, después ya nos contó la historia. A partir de ahí, usted ya es clienta frecuente de Ángel, ¿qué le puede decir a la gente que la está viendo? Pues recomendarlo, recomendarlo ampliamente, que tengan confianza, que van a quedar muy bien, le va a sacarlo, pues, pues sí, y mejor, realzar la belleza, ¿verdad? Dejarlas más guapas y más guapas. Ah, claro que sí. Así es, ¿cuántos años tiene de conocer? Como 13 años voy a comenzar apenas. Excelente, entonces, cuando dice usted, necesito un arreglito, me voy con Ángel, pero de volado. Claro que sí, por eso aquí estoy, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Ángel, bueno, házmeme para acá. Ángel, bueno, todos estos años y al testimonio de la señora Sandra, Consuelo me dijo, ¿verdad? Rosa Laura, pues nada que ver con el nombre, con la señora Rosa Laura, quisiera que nos cuentes así en breve, Ángel, este, yo creo que todas tus clientas y clientes te han dejado huella, pero alguna o alguno en especial que digas tú, gracias a esta persona o gracias a aquella persona, crecí más como estilista. No, pues de hecho yo aprendo también mucho de todos y cada uno de mis clientes, porque, pues por lo general tenemos mucha comunicación, me tienen mucha confianza para platicarme de sus cosas personales y, como les digo, va aprendiendo uno. Y sí, pues hay muchas anécdotas de verdad, hay muchas anécdotas de crecimiento personal con mis clientes, muy satisfecho y agradecido con todos mis clientes, todos los que han estado en este lugar, los que ya se nos adelantaron, porque se nos han adelantado muchos, mucha gente, y este, pero no, pues agradecido con todos, de verdad, gracias por toda su confianza, todo este apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. Excelente, Ángel, casi para finalizar, hay muchas chicas y chicas que están incursionando en esto de la belleza a través de corte de pelo, de maquillaje, de peinado, me considero neófito en el tema, pero ¿qué le puedes decir a la gente que te está viendo? Y más a esos emprendedores que están abriendo o que quieren abrir un negocio y que tú con la experiencia de 36 años, ¿qué les podrías decir en cómo poder mantener y quizá no nada más llegar ellos a cumplir 36 años, sino mucho más en el ámbito de lo que es la belleza a través de una estética? Pues primeramente es de que a cada una de esas personas que pretenden estudiar, es de que les guste mucho su trabajo, que traten de hacer su trabajo bien hecho, siempre, no nada más el trabajo, sino el trato personal con cada persona que van a atender, porque eso es una satisfacción. Cuando uno está trabajando, yo por ejemplo, cuando estoy maquillando, me gusta tener música, música de Cristian Castro y siempre estoy cantando y la gente se está, este, viendo sus cambios, cómo los voy transformando, este, y cuando ya les digo, ¿te gusta? y que con una sonrisa me dicen, sí, es lo más satisfactorio, de verdad. Excelente, ese es el mejor gracias, verdad, el mejor gracias. Ángel, ahora soy finalista con esto, ahorita que platicábamos con tu cliente, la señora Sandra mencionaba, ella de que en Monterrey y en otros lugares le dicen, ¿dónde está en Castaños? Pero ¿cómo en Castaños? Mucha gente piensa que en Castaños y a veces nos ven, digo, yo también soy orgullosamente castañense, a veces nos ven así como menos. ¿Qué le puedes decir tú a todas esas gentes en general, de que luego nos ven de esa manera a los castañenses en todos los aspectos? Es una palabra que digo, en Castaños también hace aire, o sea, me refiero a que habemos mucha gente con talento, mucha gente que, ella por ejemplo, Sandra, tiene su negocio de creaciones, manualidades, aquí tenemos vecinos de negocios muy reconocidos, no, definitivamente en Castaños, como digo, también hace aire, o sea, no nada más en otras partes. Excelente, Ángel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo sabe, le agradecemos a Ángel por esta entrevista que nos ha dado, 36 años de trayectoria, y no quiero preguntarle la dirección de dónde lo puede localizar usted, porque sepase usted que a cualquier gente que usted le pregunte cuando llegue al municipio de Castaños dónde está el Salón de Ángel, cualquier gente se lo va a decir. Lo que sí le puedo asegurar es que como la señora Sandra y Maricruz, ¿verdad? ¿Cómo me dijo? Rosa Laura. Rosa Laura. Toda la gente, siempre, soy muy malo para los nombres, siempre lo van a recomendar. Con esto despido, y como ya lo dijo Ángel en Castaños, también hace aire. Ernesto Cifuentes, David Arellano, Hoy Coahuila.